Muy buenas, bienvenidos todos y todas a un nuevo vídeo del canal En el vídeo de hoy os traigo unos buñuelos de bacalao para chuparse los dedos Cosa impresionante, miradlos Aquí los tenéis, mirad que cosa más espectacular Estos buñuelos de bacalao, riquísimos Así que nada, os invito a quedaros a todos y todas conmigo Para que disfrutemos juntos de esta receta Bueno, vais a necesitar un sobre levadura, un huevo 150 gramos de harina, perejil, dos dientes de ajo 200 gramos de bacalao desalao, en taquitos y un vaso de agua Y de todas maneras ya sabéis que en las descripciones de mis vídeos Tenéis las recetas, los ingredientes y todo Vais a empezar templando así un poquito el agua Solo templarla en un cacito Cuando templa el agua, cogeis la harina y la paséis a un bol Tamizándola así con un colador Una vez que habéis colado la harina, le echáis la levadura Y lo mezclamos bien Una vez que ya hemos templado el agua, le añadimos los dos ajos bien picados ¿Eh? junto con el perejil Y le añadimos el agua Y lo mezclamos todo Mezclado ya todo, lo tapamos Y lo dejamos reposar aquí de 10 a 15 minutos Pasado ese tiempo, añadimos el huevo a la mezcla Y añadís el bacalao Y aquí con el bacalao, ahí vosotros y vosotras veréis luego el punto de sal ¿Eh? que le vais a dar Una vez que tengáis la mezcla, ¿eh? ponemos ya a calentar una sartén con aceite En lo cual los vamos a freír Y para freírlos, otro consejito que os doy Echadlos de poco en poco Dos, tres, no carguéis mucho las sartenes ¿Eh? para que el aceite no nos pierda calor Y nos vaya friéndolas todas bien Si alguno o alguna tenéis dudas de cómo hacerlo Mirad, cogéis una cuchara De las que tenéis Y solo tenéis que volcarla aquí Y echadle esta encima Cogéis Ponéis aquí Y le echéis así encima Cogéis Ponéis Y le echéis así encima Y no tiene más Bueno, y una vez hechos Este es el resultado final, ¿eh? ¿Veis que buñuelos más espectaculares y ricos? ¿Eh? Y os salen un montón, ¿eh? Con 200 gramos de bacalao desalao que hemos usado Mirad todos los que salen Así que nada, espero que os guste la receta, ¿eh? Dejadme vuestro like Suscribiros, que os lo agradezco muchísimo Y como siempre un abrazo Que todo os vaya bien Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!